Soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy nos encontramos en un foro conmemorando el día de ayer que era el día del periodista y acá nos encontramos con el coordinador Emer Alvarado. ¿Cómo te sientes en esta actividad donde todos hemos participado y todos hemos cortado un granito de arena? Me siento muy complacido de que ustedes como estudiantes de Comunicación Social puedan hacer este tipo de eventos, este tipo de foros en donde periodistas con gran experiencia han venido acá hasta nuestro recinto a contar cómo ha sido su experiencia a nivel de medios de comunicación, cómo ha sido su recorrido profesional y todos podamos enriquecernos de esos conocimientos que ellos han adquirido y la experiencia que han tenido a lo largo de los años a través de los diversos medios de comunicación social. contentos porque esta actividad la organizan los estudiantes del primer semestre, al igual que del programa de iniciación universitaria, que han decidido continuar en esta hermosa profesión, una profesión que necesita mucha vocación y todo esto que se está haciendo en el marco de la semana del periodista. Entonces, estamos muy complacidos y muy agradecidos con ustedes por desarrollar esta hermosa actividad desde la Coordinación de Comunicación Social Barinas Portuguesa, todo nuestro apoyo para este tipo de eventos. Felicitaciones por el éxito y por supuesto también para que se sigan organizando congresos, foros, seminarios que tengan que ver con la comunicación social. Felicitaciones a todos y a todos y a la semana del periodista. Muchísimas gracias y el reporto para ustedes, Brancel Ángel, estudiante de Comunicación Social y un primer semestre. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.